¡Suscríbete al canal! 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 Lo maté yo, lo maté yo. Bien, ganamos, pero mirá como morí, boludo. Cargaron, a ver si va el daño de tres enemigos distintos al morir. Uh, después de morir. Muy bien, Fede, muy bien. Jajaja. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entra por la escalera! ¡Por la escalera, hombre! ¡No! 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 ¡Mantado, Turio! ¡Mirá el C4! ¡Es gigante! ¡Ocupa todo la habitación! EH, EH, EH... Ah, ah, ah. ¡¡Ay, NO! ¡¡¡El TRO! ¡¡AH! ¡¡NO! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que justo me vinieron dos chatas. Perdón, perdón. Cinco contra uno. Que demonio? Me vieron... ¡M e vieron! AAA, POR DIOS, Estás desactivá... ¡Uy, nOO! Vamos, Gordoigia. ...Bueno... ¡Lo cagaron a ti! ¡AH! ¡LA COVO CONFERENCIA! ¿CÓMO LE RAN LA CABEZA? está, loco. ¡Pero por dios, boludo! ¡Qué asco que es esto! ¡Odio este mapa! Dispara 3, pero me da en la cabeza ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Bien, Tulio, bien! ¡Ah, bien! ¡Bien, excelente, Tulio! ¡Oh! ¡Uy, uy! ¡Ay, no! ¡Eso es acción, Tulio! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Toma ahí la concha de tu madre! ¡Excelente! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Vamos! ¡You can do it! ¡You can do it! Tener una AP 90 de Portal, Tulio No, es hermosa esa AP 90 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Lo maté, pero ya estoy muerto! ¡Lo maté, pero ya estoy muerto! ¡Murió luego! ¡Bien, Tulio! ¡No lo maté! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, bien, bien! ¡Lo mataron por mí! ¡No lo maté! ¡Los maté a todos! ¡No sé dónde está! ¡Tengo miedo! ¡Está cerca! ¡Shh! ¡Shh! ¡Escucho una mosca! ¿Dónde está, Tulio? No hay que moverse, hay que escuchar ¿Dónde está ese cuadro? ¡Ah, allá lo vi! ¡Allá está! ¡Está! ¡Cuidado! ¡Está por allá! ¡Lo vi, lo vi! ¡Ah! ¿Lo mataste? ¡Claro que no! ¡Ah, boludo! ¡Uy! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Muy bien! ¡Fede, muy bien! ¡Somos Branded! ¡Ah, está! ¿Dónde está? ¿Dentro? ¿Dentro del banco está? ¡No! ¡Está arriba! ¡No! ¡Está arriba! ¡Está no arriba! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, Tulio! ¡Bien! ¡En la cabellita loca! ¡En la cabellita loca! ¡En la cabellita loca! ¡Somos especiales! ¡Somos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go, people! ¡Let's go, people! ¡Ah! ¡Qué mala leche! ¡Ay, boludo! ¡Es verdad! Ese es un bot Ese también es un bot ¡No! ¡¿Quién me está trabando?! ¡Ah, cierto! Eso no te puede trabar ¡Aaaaaaah! ¡Exactamente! Me encanta ir ahí saltar por los tichos ¡MATALO! ¡LATALO! 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 ¡MIR! ¡LATALO! 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 ¡No! ¡No morí! ¡Hago esto el creador del... ¡Uuu! ¡Le pegué un tiro certerísimo en la cabeza! ¡Muy bien, FGT! ¡FGT! 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 ¡ Uy, qué pelotida. Uno está en el techo, uno está en el techo, uno está en el techo. ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien, Alan! ¡Dame ese cuchillo, Tulio! ¡Ajá, toma el cuchillo! Estos locos excitados cuando la puñalaba. Me caí, Fede, estoy al horno. Me caí. Me mato vos. Me están pegando de todos lados. No sé de dónde me están pegando. No, Fede, adentro, atrás tuyo. Haz muerto. Ese me recordó al del bodonero. Seguí, seguí, otro más. Está ahí a la derecha. ¡Ahhh! ¡Jajajaja! Bien, bien. ¿Qué es esto, Fede? ¿Esto se come? Es un cuchillo, Tulio. ¡Hola, gordo Chuck! ¿Sirve para cortar el pan? El... ¡Ahhh! ¡A todos, Tulio! Queda Lucas... Lucas Suero. Están todos... Están todos arriba. ¡Ahhh, no! No, pobre Lucas. No, no, no. Vio lo mejor. Era imposible. ¡Mirá el enfermo ese! ¡Mirá el enfermo ese! ¡Mirá el enfermo ese! Bien, Tulio. Le quedó muy bien. ¡Ahhh! ¡Ay, no! Me mató otro bot, loco. No lo puedo creer. Nos matan los bots, Fede. Somos tan malos, Tulio. Somos tan malos. A ver, estamos subiendo al gordo Chuck. Bueno, murió. ¿Dónde está el gordo Chuck? El gordo Chuck. Uy, ¿dónde se metió el gordo Chuck? Está en la base del enemigo. Él va a camuflajearse como el enemigo. Mira, mira. Ya se hizo CT. Ahora está aparentando no ser un terrorista. Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. ¡Bien! Bien. Good job. Vamos, uno más. ¿Dónde está? No, en la base de terror. Ah, no. En el auto. Ahí. En el trafi... Tiene un cuchillo. Tiene un cuchillo. Noooo. Me mató, me mató, me mató. Porque tenía poca vida. Me mató. A ver. Ah, Fede. Ahí te digo dónde están los otros. Bien, ahí hay uno. El otro está en el techo. Hay uno en el techo y otro en... En las habitaciones Donde está el C4 Hay uno que está en el techo Cuidado, no haga ruido Uno está en el techo Sí, 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 sí Eh, no Uno está en el techo Bueno, ya ahora seguro que te escucho Eh, uno está en el techo Está en el techo Está en el techo Ahí, ahí, ahí lo viste No lo vi Está en el techo Lo voy a buscar Queda uno, solo queda más No, queda otro más Mirá, está esperando que suba por la escalera Bien, Fede, bien El otro está en el C4 Creo que maté al mismo dos veces El otro está en el C4 A ver, yo te digo Anda, busca el C4 Mirá En la primera puerta Está a la izquierda de la primera puerta Arriba de los cozos Mirá, subieron los dos Dios mío Yo los haré bajar Al infierno ¿Dónde está el otro, tu compañero? La concha de tu madre Oh, Chuck Están arriba, Chuck Ay, Dios Bien, Chuck Bien, Chuck Nuestra única salvación es Chuck Nuestra única salvación es Chuck ¿Dónde está? Ay, le voy a ir por atrás Por atrás Ay, lo escuchó, lo escuchó ¿Sabes que está en el techo? ¿Sabes que está en el techo? Por favor, lo escuchó, ¿no? Ay Bien, Chuck Bien 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 Bien, no Bien, no Bien Ahí está, carajo Uy, están todos ahí Tomá, inferno Ah, por Dios Me fueron por atrás Lo maté uno con el Si no, no tenemos bot Ellos sí Bien, bien Dale, falta uno Falta uno Bien Ya está Ya está, ya no podemos perder Ahora es empate Ahora vamos Ahora tenemos que ganar esta sí o sí Para ganar Ay, Dios Oh, la música Hay un bot Así que hay posibilidad de que Let's go Let's go Vamos a ver quién está aquí Ay, no, marí ¿Hay un bot? Sí, hay un bot Agarrarlo pronto No, morí justo Cuando lo agarró el bot Loco Yo y Alan Yo y Alan Decime dónde están Ah, acá están Ahí No toques a Alan No toques a mi Alan Bien, Tulio ¿Dónde está? Chame Abajo Abajo En el banco Eh, no, no, no En la parte nuestra En la parte Ahí ¿Dónde? Atrás Atrás, mía En la parte de la izquierda del banco En la parte de la estación Acá Allá Acá A tu derecha, Tulio Cuando salís a tu derecha Acá ¿Viste? En la parte Cuando vos arrancás Ahí está Atrás, atrás Bien, Tulio Bien Justito Fede Un arma Fede ¿Qué pasó? Mirá Ah, gana un arma Está atrás de un arma Y una PP Bueno, listo Ya está Listo Vamos a Hace otro modo Bien, vamos a salir de acá Ey, no puedo creer Llegamos Editar Editar Todo el mundo Editar 40 minutos Llega grabándome 26 ¿Crees que hagamos otro video, Tulio? Sí, por favor Lo dejamos hasta acá Y nos vemos, muchachos Muy bien Cuídense mucho Espero que a todos les haya gustado Y hasta la próxima Ah, digo Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!